Mojarasca, capítulo 1, parte 2. No he debido traer al niño, no le conviene este espectáculo. A mí misma, que voy a cumplir 30 años, me perjudica este ambiente enrarecido por la presencia del cadáver. Podríamos salir ahora, podríamos decir a papá que no nos sentimos bien en un cuarto en el que se han acumulado durante 17 años los residuos de un hombre desvinculado de todo lo que pueda ser considerado como afecto o agradecimiento. Quizás ha sido mi padre la única persona que ha sentido por él alguna simpatía. Una inexplicable simpatía que ahora le sirve para no pudrirse dentro de estas cuatro paredes. Me preocupa la ridiculez que hay en todo esto. Me interanquiliza la idea de que salgamos a la calle dentro de un momento, siguiendo un ataúd que a nadie inspirará un sentimiento distinto de la complacencia. Imagino la expresión de las mujeres en las ventanas, viendo pasar a mi padre, viéndome pasar con el niño detrás de una caja mortuoria en cuyo interior se va pudriendo la única persona a quien el pueblo había querido ver así, conducida al cementerio en medio de un implacable abandono. Seguida por las tres personas que decidieron hacer la obra de misericordia, queda de ser el principio de su propia vergüenza. Es posible que esta determinación de papá sea la causa de que mañana nos encuentre nadie dispuesto a seguir nuestro entierro. Tal vez por eso he traído al niño. Cuando papá me dijo hace un momento, tiene que acompañarme, lo primero que se me ocurrió fue traer también al niño para sentirme protegido. Ahora estamos aquí, en esta sopocante tarde de septiembre, sintiendo que las cosas que nos rodean son los agentes despiadados de nuestros enemigos. Papá no tiene por qué preocuparse. En realidad se ha pasado la vida haciendo cosas como esta, dándole a morder piedras al pueblo, cumpliendo con sus más insignificantes compromisos de espaldas a todas las conveniencias. Desde hace veinticinco años, cuando este hombre llegó a nuestra casa, papá debió suponer, al advertir las maneras absurdas del visitante, que hoy no habría en el pueblo una persona dispuesta ni siquiera a echar el cadáver a los gallinazos. Quizás papá había previsto todos los obstáculos, medido y calculado los posibles inconvenientes, y ahora, veinticinco años después, debe sentir que esto es apenas el cumplimiento de una tarea largamente premeditada, que habría llevado a cabo de todos modos, así hubiera tenido que arrastrar él mismo el cadáver por las calles de Macondo. Sin embargo, llegada la hora, no ha tenido el valor para hacerlo solo, y me ha obligado a participar de este intolerable compromiso que debió de contraer mucho antes de que yo tuviera uso de razón. Cuando me dijo, tiene que acompañarme, no me dio tiempo a pensar en el alcance de sus palabras. No pude calcular lo mucho de ridículo y vergonzoso que hay en esto de enterrar a un hombre a quien toda la gente habría esperado haber convertido en polvo dentro de su madriguera. Porque la gente no solo había esperado eso, sino que se había preparado para que las cosas sucedieran de ese modo, y lo habían esperado de corazón, sin remordimiento, y hasta con la satisfacción anticipada de sentir algún día el gozoso olor de su descomposición, flotando en el pueblo sin que nadie se sintiera conmovido, alarmado o escandalizado. Si no satisfecho de ver llegada la hora apetecida, deseando que la situación se prolongara hasta cuanto el torcido olor del muerto saciara hasta los más recónditos resentimientos. Ahora nosotros privaremos a Macondo de un placer largamente deseado. Siento como si, en cierta manera, esta determinación nuestra hiciera nacer en el corazón de la gente no el melancólico sentimiento de una frustración, sino el de un aplazamiento. También por eso he debido dejar al niño en casa, para no comprometerlo en esta confabulación que ahora se encarnizará en nosotros como lo ha hecho en el doctor durante diez años. El niño ha debido permanecer al margen de este compromiso. Ni siquiera sabe por qué está aquí. ¿Por qué lo hemos traído a este cuarto lleno de descompos? Permanece silencioso, perplejo, como si esperara que alguien le explique el significado de todo esto, como si aguardara, sentado, balanceando las piernas y con las manos apoyadas en la silla, que alguien le descifre este espantoso acertijo. Deseo estar segura de que nadie lo hará, de que nadie abrirá esa puerta invisible que le impide penetrar más allá del alcance de sus sentidos. Varias veces me ha mirado y yo sé que me ha visto extraña, desconocida, con este traje cerrado y este sombrero antiguo que me he puesto para no ser identificada ni siquiera por mis propios presentimientos. Si Meme estuviera viva, aquí en la casa, tal vez sería distinto. Podría creerse que vine a por ella, podría creerse que vine a participar de un dolor que ella no habría sentido, pero que habría podido aparentar y que el pueblo habría podido explicarse. Meme desapareció hace alrededor de once años. La muerte del doctor acaba con la posibilidad de conocer su paradero, o al menos el paradero de sus huesos. Meme no está aquí, pero es probable que de haber estado, si no hubiera sucedido lo que sucedió y que nunca se pudo esclarecer, se habría puesto del lado del pueblo y en contra del hombre que durante seis años calentó su lecho con tanto amor y tanta humanidad como habría podido hacerlo un mulo. Hoy copitaré el tren en la última vuelta, son las dos y media, pienso, y no puedo sortear la idea de que a esta hora todo Macondo está pendiente de lo que hacemos en esta casa. Pienso en la señora Rebeca, placa y apergaminada, con algo de fantasma doméstico en el mirar y el vestir, sentada junto al ventilador eléctrico y con el rostro sombreado por las agambreras de sus ventanas. Mientras oye el tren que se pierde en la última vuelta, la señora Rebeca inclina la cabeza hacia el ventilador, atormentada por la temperatura y el resentimiento, con las aspas de su corazón girando como las paletas del ventilador, pero encendido inverso, y murmura, el diablo tiene la mano en todo esto, y se estremece, atada a la vida por las minúsculas raíces de lo cotidiano. Y a Gueda, la tuyida, pienda solita que regresa de la estación después de despedir a su novio, viéndola abrir la sombrilla al voltear la esquina desierta, sintiéndola acercarse con el regocijo sexual que ella misma tuvo alguna vez y que se le transformó en esa paciente en franmedad religiosa que le hace decir —Te revolcarás en la cama como un cerdo en su muladar. No puedo abandonar esta idea, no pensar que son las dos y media, que pasa la mula del correo envuelta en una polvareda abrasante, seguida por los hombres que han interrumpido la siesta del miércoles para recibir el paquete de los periódicos. El padre Ángel, sentado, duerme en la sacristía con un brevario abierto sobre el vientre grasoso, oyendo pasar la mula del correo, sacudiendo las moscas que le atormentan el sueño, eructando, diciendo —¡Me envenenas con tus albúndigas! Papá tiene la sangre fría para todo esto, hasta para ordenar que destapen el ataúd y coloquen el zapato disolvidado en la cama. Sólo él podría interesarse en la ordinariedad de este hombre. No me sorprendería que cuando salgamos con el cadáver la multitud esté aguardándonos a la puerta con los excrementos acumulados durante la noche y nos den un baño de inmundicias por interferir la voluntad del pueblo. Tal vez por tratarse de papá no lo hagan. Tal vez lo hagan por tratarse de algo tan indigno como eso de frustrarle al pueblo un placer prolongadamente apetecido, imaginado durante muchas tardes sofocantes. Cada vez que hombres y mujeres pasaban por esta casa y se decían —¡Tarde o temprano, almorzaremos con este olor! Porque eso decían todos, desde la primera casa hasta la última. Dentro de un momento serán las tres. Ya la señorita lo sabe. La señora Rebeca la vio pasar y la llamó, invisible detrás de la alambrera, y salió por un instante de la órbita del ventilador y le dijo —Señorita, es el diablo usted sabe. Y mañana ya no será mi hijo quien asista a la escuela, sino otro niño completamente distinto. Un niño que crecerá, se reproducirá y morirá al fin sin que nadie tenga con él una deuda de gratitud que le acredite para ser enterrado como un cristiano. Ahora estaría yo en la casa. Tranquila, si hace veinticinco años no hubiera llegado a este hombre donde mi padre con una carta de recomendación que nadie supo nunca de dónde vino y se hubiera quedado entre nosotros alimentándose de hierba y mirando a las mujeres con esos codiciosos ojos de perro que le han saltado de las órbitas. Pero mi castigo estaba escrito desde antes de mi nacimiento y había permanecido oculto, reprimido, hasta este mortal año bisiesto en que fuera a cumplir treinta de mi nacimiento y mi padre dijera Tiene que acompañarme. Y después, antes de que yo tuviera tiempo de preguntar, golpeando el piso con el bastón, hay que salir de esto como sea, hija. El doctor se ahorcó esta madrugada. El niño dice Los hombres salieron y retornaron a la habitación con un martillo y una caja de clavos, pero no han clavado el atadudo. Colocaron las cosas en la mesa y se sentaron en la cama donde estuvo el muerto. Mi abuelo parece tranquilo, pero su tranquilidad es imperfecta y desesperada. No es la tranquilidad del cadáver en el ataúd, sino la del hombre impaciente que se esfuerza por no aparecerlo. Es una tranquilidad inconforme y ansiosa la de mi abuelo, que da vueltas en la habitación, cojeando, removiendo los objetos amontonados. Cuando descubro que hay moscas en la habitación, comienza a torturarme la idea de que el ataúd ha quedado lleno de moscas. Todavía no lo han clavado, pero me parece que ese es un vidrio que confundí al principio con el rumor de un ventilador eléctrico en el vecindario, es el tropel de las moscas golpeando, ciegas contra la pared del ataúd y la cara del muerto. Sacudo la cabeza, cierro los ojos, veo a mi abuelo que abre el ataúd y saca algunas cosas que no alcanzo a distinguir. Veo en la cama las cuatro brazos y un nadie de los tabacos encendidos. Acosado por el calor sobocante, por el minuto que no transcurre, por el zumbido de las moscas, siento como si alguien me dijera, estarás así, estarás dentro de un ataúd lleno de moscas. Apenas vas a cumplir once años, pero algún día estarás así, abandonado a las moscas dentro de una caja cerrada. Y estiro las piernas juntas y veo mis propias botas negras ilustradas. Tengo un cordón suelto, pienso, y vuelvo a mirar a mamá. Ella también me mira y se inclina a atarme el cordón de la bota. El vago que se levanta de la cabeza de mamá, caliente y oloroso a tufo de armario, olorosa madera dormida, vuelve a recordarme el claustro del ataúd. La respiración se me vuelve difícil. Deseo salir de aquí, deseo respirar el aire abrazado desde la calle y acudo a mi recurso extremo. Cuando mamá se incorpora le digo en voz baja, mamá. Ella sonríe, dice, ajá. Y yo inclinándome hacia ella, hacia su rostro crudo y brillante, temblando. Tengo ganas de ir allá atrás. Mamá llama a mi abuelo, le dice algo. Yo veo sus ojos estrechos e inmóviles detrás de los cristales cuando él se acerca y me dice, pues sepa que ahora es imposible. Y me estiro y luego permanezco quieto, indiferente a mi fracaso. Pero otra vez las cosas suceden con demasiada lentitud. Hubo un momento rápido, otro y otro. Y después otra vez mamá, inclinada sobre mi ombro y diciendo, ¿ya te pasó? Y lo dice con una voz seria y concreta, como si más que una pregunta fuera una recriminación. Tengo el vientre seco y duro, pero la pregunta de mamá lo ablanda, lo deja lleno y laxo. Y entonces todo, hasta la seriedad de ella se me vuelve agresivo, desafiante. No, le digo, todavía no ha pasado. Me aprieto el estómago y trato de golpear el piso con los pies, otro recurso extremo, pero solo encuentro el vacío abajo, la distancia que me separa del suelo. Alguien entra en la habitación, es uno de los hombres de mi abuelo, seguido por un agente de la policía y un hombre que viste también pantalón de drill verde. Lleva cinturón con revólver y sostiene en la mano un sombrero donde da la ancha y volteada. Mi abuelo se adelanta a recibirlo. El hombre del pantalón verde tose en la oscuridad, dice algo a mi abuelo, vuelve a toser y tosiendo aún ordena a la gente violentar la ventana. Las paredes de madera tienen una apariencia deleznable, parecen construidas con ceniza fría y apelmazada. Cuando el agente golpea el picaporte con la culata del fusil, tengo la impresión de que no se abrirán las puertas. La casa se vendrá abajo, desmoronadas, las paredes pero sin estrépito. Como un palacio de ceniza se dergombaría en el aire. Creo que a un segundo golpe quedaríamos en la calle, a pleno sol, sentados, con la cabeza cubierta de escombros. Pero al segundo golpe la ventana se abre y la luz penetra en la habitación y rompe violentamente, como cuando se abre la puerta a un animal sin dirección que corre y usmea, mudo, que rabia y araña las paredes babeando y retorna después a echarse, pacífico, en el rincón más fresco de la trampa. Al abrirse la ventana las cosas se hacen visibles, pero se consolidan en su extraña irrealidad. Entonces, mamá respira hondo, me tiende las manos, me dice, ven, vamos a ver la casa por la ventana. Y desde sus brazos veo otra vez el pueblo, como si regresara a él después de un viaje. Veo nuestra casa descolorida y arruinada, pero fresca bajo los almendros. Y siento desde aquí como si nunca hubiera estado dentro de esa frescura verde y cordial, como si la nuestra fuera la perfecta casa imaginaria prometida por mi madre en mis noches de pesadilla. Y veo a Pepe que pasa sin vernos, distraído, el muchachito de la casa vecina que pasa silbando, transformado y desconocido, como si acabara de cortarse el cabello. Dice el abuelo. Entonces el alcalde se incorpora, la camisa abierta, sudoroso, enteramente trastornada de la expresión. Se acerca a mí congestionado por la exaltación que le produce su propio argumento. No podemos asegurar que está muerto mientras no empiece a oler, dice, y acaba de abotonarse la camisa y enciende un cigarrillo. El rostro vuelto de nuevo hacia el ataúd pensando quizás, ahora no pueden decir que estoy fuera de la ley. Lo miro a los ojos y siento que le he mirado con la firmeza necesaria para hacerle entender que penetro hasta lo más hondo de sus pensamientos. Le digo, usted se está colocando fuera de la ley para darle gusto a los demás. Y él, como si hubiera sido exactamente eso lo que esperaba ir, responde, usted es un nombre respetable, coronel. Usted sabe que estoy en mi derecho. Yo le digo, usted más que nadie sabe que está muerto. Y él dice, es cierto, pero después de todo yo no soy más que un funcionario. Lo único legal sería el certificado de defunción. Y yo le digo, si la ley está de su parte, aprovechela para traer un médico que expida el certificado de defunción. Y él, con la cabeza levantada pero sin altanería, pero también calmadamente, pero sin el más ligero asomo de debilidad o desconcierto, dice, usted es una persona respetable y sabe que eso sí sería una arbitrariedad. Al oírlo, yo comprendo que no está tan imbecilizado por el aguardiente como por la cobardía. Ahora me doy cuenta de que el alcalde comparte los rencores del pueblo. Es un sentimiento alimentado durante diez años, desde aquella noche borrascosa en que trajeron los heridos a la puerta y le gritaron, ¿por qué no abrió? habló desde adentro y le gritaron, doctor, atienda a estos heridos que ya los otros médicos no dan abasto y todavía sin abrir porque la puerta permaneció cerrada, los heridos acostados frente a ella. Usted es el único médico que nos queda, tiene que hacer una obra de calidad. Y él respondió y tampoco entonces se abrió la puerta. Imaginado por la turba muta en la mitad de la sala, la lámpara en alto, iluminado los duros ojos amarillos, se me olvidó todo lo que sabía de eso, llévenlos a otra parte. Y siguió porque desde entonces la puerta no se abrió jamás. Con la puerta cerrada mientras el rencor crecía, se ramificaba, se convertía en una virulencia colectiva que no daría tregua a Macondo en el resto de su vida para que en cada oído siguiera retumbando la sentencia gritada esa noche que condenó al doctor a podrirse detrás de estas paredes. Transcurrieron todavía diez años sin que bebiera el agua del pueblo, acosado por el temor de que estuviera envenenada, alimentándose con las legumbres que él y su concubina india sembraban en el patio. Ahora el pueblo siente llegar la hora de negarle la piedad que él le negó al pueblo hace diez años y Macondo, que los había muerto porque todos debieron despertar esta mañana un poco más livianos, se prepara a disfrutar de ese placer esperado que todos consideran merecido. Solo desean sentir el olor de la descomposición orgánica detrás de las puertas que no se abrieron aquella vez. Ahora empiezo a creer que de nada valdrá mi compromiso contra la ferocidad de un pueblo y que estoy acorralado, cercado por los odios y la impertinencia de una cuadrilla de resentidos. Hasta la iglesia ha encontrado la manera de estar contra mi determinación. El padre ángel me dijo hace un momento, ni siquiera permitiré que sepulten en tierra sagrada a un hombre que se ahorca después de haber vivido sesenta años fuera de Dios. A usted mismo lo vería nuestro señor con buenos ojos si se abstiene de llevar a cabo lo que no sería una obra de misericordia sino un pecado de rebeldía. Yo le dije, enterrar a los muertos como está escrito es una obra de misericordia y el padre ángel dijo, sí, pero en este caso no nos corresponde hacerla a nosotros sino a la sanidad. Vine, llame a los cuatro guajiros que se han criado en mi casa, obligue a mi hija Isabel a que me acompañara. Así, el acto se convierte en algo más familiar, más humano, menos personalista y desafiante que si yo mismo hubiera arrastrado el cadáver por las calles del pueblo hasta el cementerio. Creo a Macondo capaz de todo después de lo que he visto en lo que va corrido de este siglo. Pero si no han de respetarme a mí ni siquiera por ser viejo coronel de la república y para remate cojo del cuerpo y entero de la conciencia, espero que al menos respeten a mi hija por ser mujer. No lo hago por mí, tal vez no sea tampoco por la tranquilidad del muerto, apenas para cumplir con un compromiso sagrado. Si he traído a Isabel no ha sido por cobardía sino por caridad. Ella ha traído al niño y entiendo que lo ha hecho por eso mismo y ahora estamos aquí, los tres, soportando el peso de esta dura emergencia. Llegamos hace un momento, creí que encontraríamos el cadáver todavía suspendido del techo, pero los hombres se adelantaron, lo tendieron en la cama y casi lo amortajaron con la secreta convicción de que la cosa no duraría más de una hora. Cuando llego, espero a que traigan el ataúd, veo a mi hija y al niño que se sientan en el trincón y examino la pieza pensando que el doctor puede haber dejado algo que explique su determinación. El escritorio está abierto, lleno de papeles confusos, ninguno escrito por él. En el escritorio está el formulario empastado, el mismo que trajo a la casa hace veinticinco años, cuando abrió aquel baúl enorme dentro del cual habría podido caber la ropa de toda mi familia. Pero no había en el baúl nada más que dos camisas ordinarias, una dentadura costiza, que no podía ser suya sencillamente porque tenía una dentadura natural, fuerte y completa, un retrato y un formulario. Abro las gavetas y en todas encuentro papeles impresos, papeles, nada más, antiguos, polvorientos, y abajo, en la última gaveta, todavía la dentadura postiza que trajo hace veinticinco años, empolvada, amarilla de tiempo y falta de uso. Sobre la mesita, junto a la lámpara apagada, hay varios paquetes de periódicos sin abrir, los examino, están escritos en francés, de hace tres meses los más recientes, julio de mil novecientos veintiocho, y hay otros, también sin abrir, enero de mil novecientos veintisiete, noviembre de mil novecientos veintiséis, y los más antiguos, octubre de mil novecientos diecinueve, pienso, hace nueve años, uno después de pronunciada la sentencia, que no abría los periódicos. Había renunciado desde entonces a lo último que lo vinculaba a su tierra y a su gente. Los hombres traen el ataúd y bajan el cadáver, entonces, recuerdo el día que hace veinticinco años en que llegó a mi casa y me entregó la carta de recomendación fechada en Panamá y dirigida a mí por el intendente general del litoral atlántico a fines de la guerra grande, el coronel Aureliano Buendía, busco en la oscuridad de aquel baúl sin fondo sus barajas dispersas, está sin llave, en el otro rincón con las mismas cosas que trajo hace veinticinco años, yo recuerdo, tenía dos camisas ordinarias, una caja de dientes, un retrato y ese viejo formulario empastado, y voy recutiendo estas cosas antes de que cierren el ataúd y las echo dentro de él, el retrato está todavía en el fondo del baúl, casi en el mismo sitio en que estuvo aquella vez, es el daguerrotipo de un militar condecorado, echo el retrato en la caja, echo la dentadura postiza y finalmente el formulario, cuando he concluido, hago una señal a los hombres para que cierren el ataúd, pienso, ahora estaré el viaje otra vez, lo más natural es que en el último se lleve las cosas que lo acompañaron en el penúltimo, por lo menos, eso es lo más natural, y entonces me parece verlo por primera vez cómodamente muerto, examino la habitación y veo que se ha olvidado un zapato en la cama, hago una nueva señal a mis hombres con el zapato en la mano y ellos vuelven a levantar la tapa en el principio instante en el que pida el tren, perdiéndose en la última vuelta del pueblo, son las dos y media, pienso, las dos y media del 12 de septiembre de 1928, casi la misma hora de ese día de 1903 en que este hombre se sentó por primera vez a nuestra mesa y pidió hierba para comer, Adelaida le dijo aquella vez, ¿qué clase de hierba, doctor? y él, con su parcimoniosa voz derrumiante, todavía perturbada por la nasalidad, hierba común, señora, de esa que comen los burros.